Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que habéis conectado con esta sesión organizada por el aula de bolsa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, en la que Diego Baravilla e Ismael Santiago os van a hablar de criptomonedas, Bitcoin y Real Estate, que es la inversión inmobiliaria. Son temas de actualidad que tocan tangencialmente lo que son los programas de las asignaturas de gestión bancaria en cuartos de FICO, de finanzas y contabilidad, y también en cuartos de grado de economía. Materias, todas ellas muy de actualidad, muy de salir en prensa. Si entráis en El Economista, en Expansión, en Cinco Días, pues veréis que constantemente están haciendo referencias a ellas. Y que, como digo, pues quizás no se toquen con la suficiente profundidad en los programas de las asignaturas por su limitación de tiempo y de contenidos. Os animo a estar atentos y a escuchar a estos dos ponentes. Como sabéis, Diego lleva bastantes años en el mundo financiero. Está como colaborador docente del Departamento de Economía Aplicada. Ismael Santiago ha escrito libros sobre Bitcoin que están a vuestra disposición y que con mucho agrado os puede dedicar. Y ahora mismo es una de las figuras más importantes en el entorno de Andalucía, en todo lo de criptomonedas, Bitcoin. Y en cuanto al campo del Real Estate, prestad atención porque cada vez más se está considerando una alternativa de inversión. Siempre lo ha sido. De hecho, en España estamos muy apegados a lo que es el ladrillo y toda la cuestión inmobiliaria. Pero ahora ya con las nuevas técnicas de análisis estratégico que seguro harán estas inversiones de una manera más racional. Muy bien, Alberto. Oye, pues muchas gracias por tu introducción. Nos has dicho que eres codirector del aula de golf, con José Manuel González Limón y conmigo. Sí, que es verdad. Y bueno, y te vas ahora a clase, que creo que tienes clase en la UNED. Y ya presento yo Efectivamente. Me voy a la UNED, me gustaría estar con vosotros y quizá os esté, pero ya con el móvil y sin aparecer yo en pantalla. Perfecto. Pues, oye, empezamos enseguida porque el taller es muy corto, tenemos mucha materia. Y si no, con tu permiso, empezamos el taller, ¿vale? Muy bien. Mucho ánimo y que os funda. Estupendo, Ea. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a las personas que siempre nos muestran colaboración, confianza en los proyectos que desarrollamos desde el aula de bolsa. Entre ellos, Ana María Lozano, directora de formación del Coapi en Sevilla. También a Pago Albán, de la Fundación Cajasol. Y bueno, a todos los que, pues, ayudáis a que se desarrolle, pues, estos talleres y estas jornadas. Os adelanto que vamos a hacer una jornada muy potente el día 2 de noviembre. Y gracias a todos. Gracias al profesor González Limón, que tiene ahora mismo a su clase de Banca y Mercado Financiero Internacionales conectada. Y a todos los alumnos, alrededor de 60, que están viendo, pues, este taller. Gracias a todos y empezamos enseguida. Bueno, nos hemos propuesto hacer un taller práctico de qué es el blockchain y cómo se enlaza al real estate, a esta industria que, como sabéis, ahora en todo el desarrollo se ha desligado del tema financiero, del tema de finanzas, del tema bancario fundamentalmente. Y es, bueno, y está absolutamente de moda y todo lo demás. Y dentro del real estate no vamos a estudiar toda la industria, sino un sector. Bien. Lo primero que vamos a definir, ¿qué es esto del blockchain? Esta palabra americana, anglosajona, que la traducción chain es red y bloques son bloques. Que se produce por cadena de bloques y vamos a ver qué es lo que es. Aquí tenéis el ecosistema simple, más simple que hay, que es el del bitcoin y otras monedas como el bitcoin o como reaper y todo demás. Un ecosistema simple. Ahora veremos qué es el ecosistema complejo, donde veis ahí la palabra blockchain. El blockchain es una tecnología, una nueva tecnología, yo la llamo disruptiva, porque rompe ya y está rompiendo con todos los moldes que teníamos ahora mismo. Yo hago un parangón con el blockchain, que se traduce, como digo, por cadena de bloques y es una simple base de datos. Un parangón con cuando nace internet, todo el mundo estaba algo reticente, pero hoy todo el mundo tiene asumido que sin internet no se puede vivir realmente, porque todo lo desarrollamos con internet. Pues el blockchain, esta tecnología tiene ese parangón. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es un conjunto de aplicaciones informáticas y una base de datos. Eso es el blockchain. Esa es la tecnología del blockchain. ¿Qué aplicaciones informáticas tiene una cadena de bloques o un blockchain, como hemos dicho, con tecnología? Pues tiene programas de comunicación entre ordenadores. Esa comunicación que hemos hecho hace mucho tiempo en redes como Victorren, como Emule, donde nos conectamos con otro ordenador, una red peer-to-peer, o sea, de pares, de punto a punto, nos conectamos para descargar archivos y para descargar, pues es lo que se aplica a esta tecnología. Pues eso es un programa, pero hay otros muchos. Hay un programa, por ejemplo, que desarrolla una moneda. El Bitcoin no es nada más que un programa. Un programa que está desarrollado dentro de esta tecnología y que en ese programa informático dicen cuántos Bitcoin se van a emitir. 21 millones. ¿Cómo se liberan los Bitcoin cada vez que un minero, y ahora vamos a quedar un minero, libera un bloque? Ahora mismo 6,25 blockchain cada 10 minutos. Todos esos programas informáticos están en un bloque, que es el bloque Genesis, que es el que da lugar al resto de bloques de esta cadena, que, como digo, es solamente una base de datos, una base de datos especial. Y esa base de datos especial y todos estos programas, entre los cuales está también un monedero, un wallet, para que haya una dirección, o sea, una cuenta y una firma electrónica, y para que todo esto esté encriptado, para que no se pueda desencriptar y para que tenga seguridad, porque estamos hablando de un desarrollo que está en la nube, que está en internet, un desarrollo virtual que no es real, todo esto tiene que estar muy protegido. Y todo esto lo que hace es protegerlo. Hay también otros programas que son, por ejemplo, de memoria transitoria, donde se meten las transacciones de moneda para que ciertos usuarios de esta red, de este ecosistema, cojan esas transacciones y las vuelquen en esta base de datos. Bueno, hemos dicho que son aplicaciones y una base de datos. Y esta base de datos es una base de datos especial. Es una base de datos que lo que tiene de diferenciar con las otras, que está compuesto por bloques. Las transacciones se van anotando, una transacción que yo le mando una criptomoneda, un bitcoin, a una persona, a Ismael, por ejemplo. Y esa transacción se queda registrada. ¿Dónde se registra? En esta base de datos, que es el blockchain. ¿Y quién la registra? La registro yo, que se lo mando, accediendo a la red. La red es simplemente una dirección pública, una IP, igual que acero a una página web. Y ahí digo, oye, este bitcoin que tengo yo en mi cuenta, pasáselo a las cuentas públicas, que es pública de Ismael. Y eso se anota en este bloque. Y cuando el bloque se ha cubierto en el ecosistema de bitcoin, ese bloque llega a 2.000 transacciones y cada 10 minutos está en un bloque nuevo, el bloque que se hace, el bloque se valida y pasa a una cadena que está unido con el resto de bloques. ¿Y cómo se unen los bloques? Se unen con una criptografía, con una clave, una clave criptográfica que no se puede descifrar. Que necesitaríamos para descifrar esa clave 35 años con una energía similar a la que tiene el sol. O sea, veis que prácticamente eso no se puede desencriptar. Y ese algoritmo se mete en el bloque siguiente, de tal manera que no se puede modificar nada del bloque. Ese bloque es inamovible y además no se puede modificar. Y además tiene una sesión, tiene un puesto dentro de todas las cadenas de bloques. Bueno, pues todo eso es esta base de datos. ¿Qué es lo que trae esta tecnología? Fijaros que esta tecnología es de código abierto. ¿Eso qué significa? ¿Qué es pública? Que cualquiera puede ahora mismo hacer una moneda como el Bitcoin porque el Bitcoin, el programa que hace el Bitcoin, es público y es de código abierto y está accesible para todo. Además, es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no hay un ordenador que tenga la base de datos. Esta base de datos y estos programas están en los millones de ordenadores que se quieran conectar a este ecosistema, a esta red. ¿Y están todos iguales? Están todos iguales. ¿Y si uno no tiene el resto? Pues ese no vale. Porque todos los ordenadores tienen el mismo programa y todos los ordenadores tienen la misma base de datos. Por lo tanto, es descentralizado. No es centralizado. No hay un órgano que lo supervise, no hay un órgano que lo controle. ¿Esto qué me da? Esto me da mucha libertad, esto me da mucha democracia, esto me da mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque las transacciones son más rápidas, porque son virtuales, son por internet, son mucho más baratas, son mucho más libres, no hay nadie que controle absolutamente nada y también es segura, porque con este hash, que es simplemente la codificación de estos bloques, es muy difícil descodificarlo. Además, todas las decisiones se toman por consenso. Dentro de los programas hay un programa de consenso. Dentro de los programas de esta tecnología hay un programa donde se dice cómo funciona todo este tema y todo se adapta a cómo funciona. Y como digo, libertad y costo. Pues fijaros, el ecosistema consta de un usuario que somos nosotros, que tenemos la moneda o la recibimos, donde tenemos una clave pública que es nuestra cuenta, que la conoce todo el mundo, y una cable privada que es nuestra firma, que solamente la podemos hacer nosotros. Eso, estos usuarios hacen transacciones, esas transacciones van a estos nodos, en millones de nodos, hay millones de personas en todo el mundo. ¿Qué pasa si China prohíbe? Pues no pasa nada, porque estará abierto el resto del mundo. ¿Qué pasa si Estados Unidos prohíbe? Pues el desarrollo online. No pasa absolutamente nada. Bueno, en estos nodos, que son solamente ordenadores de personas que están en todo el mundo, están, como digo, toda la base de datos y está además todo lo que es la gobernanza y todo lo que es los programas. Bueno, pues en estos nodos hay unas personas especiales que se llaman mineros, que lo que hacen es coger las transacciones, meterlas en un bloque y además encriptarlas. Eso lleva un trabajo de computación importante, un gasto eléctrico importante, un gasto de agua importante y por eso se les compensa. Contra más nodos haya, más segura es la red. Y después hay unos desarrolladores que son los que desarrollan o han desarrollado este programa, los que los mejoran, que también con becas, con sueldos, con comisiones, porque este sistema funciona con comisiones. Cada vez que hagamos una transacción, cada vez que hagamos un movimiento hay que pagar comisiones. Y todas esas comisiones son las que pagan el alojamiento en la red, en internet, son las que pagan a los mineros, son, etc. ¿Cómo podemos nosotros interactuar con este ecosistema? O a través de una bolsa, a través de un exchange, a través de, que son, se dicen, descentralizados. Yo tengo euros o tengo dólares y yo esos euros o dólares digo, cómprame Bitcoin, ¿a quién se lo digo? A una bolsa, a un exchange, a una casa de cambio. Esas casas de cambio ya sí son centralizadas porque hay una empresa que es la que me pone de acuerdo con el que vende o con el que compra, para que yo compre o venda esos Bitcoin por mis euros o por mis dólares. Pero dentro del ecosistema, luego cuando yo cambio esos Bitcoin, ya no necesito esta casa de cambio, ya no necesito esta bolsa. Ya eso se cambia de manera descentralizada. Por lo tanto, fíjense las ventajas que tiene esto. Vamos por 12 minutos, nos queda muy poco y quiero seguir. Bueno, la verdadera revolución de esta tecnología se produce en el año 2015 cuando se da un paso adelante ciertos desarrolladores que estaban en Bitcoin y crean una red nueva que se llama Ethereum y hacen dos cosas. Uno, crean una máquina virtual que es un ordenador que está en todos, distribuido en todos estos nodos, por lo tanto, es un ordenador, fijaros, que está en millones de ordenadores, que permite a los usuarios subir programas. Y se sube programas en un disco duro distinto a donde están todas estas aplicaciones. Las aplicaciones estarían en un nivel 1, en el layer 1, en el disco duro C, todas estas aplicaciones estarían en un disco duro externo o en un disco duro que esté con este. Y además se crea un lenguaje de programación, el sistema Solidity, que ayuda a que un tipo de programas se puedan alojar en la cadena de bloques con el nombre de contratos inteligentes, más contratos. ¿Y eso qué significa? Significa que ya solamente no vamos a alojar transacciones, sino también vamos a alojar estos contratos inteligentes, que son programas, programas que cumpliendo unas condiciones obligan a las partes. O sea, cualquier tipo de contrato, fíjense, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, está registrado en una base de datos, en un bloque del blockchain y obliga a las partes a que se cumplan las condiciones de ese contrato. Y todo esto de manera descentralizada. No interviene nadie. Es mucho más eficiente, es mucho más barato, es mucho más rápido. Imagínense que yo tengo un contrato que es una moneda que yo creo, que las voy a crear, como se crean, se han creado millones de monedas, y yo tengo ahora un inmueble y ese inmueble digo, oye, yo quiero de ese inmueble, quiero hacer monedas. ¿Monedas de cuánto? Pues el inmueble vale 100.000, monedas de 100 euros. Y ahora esos 100 euros los vendo en todos los sitios. Y además le doy una retribución. Estoy movilizando un activo inmueble, un activo que no se mueve, lo estoy movilizando, pues, a todo el mundo, a cualquier persona que lo quiera comprar. Fijaros lo importante de eso. Y eso se llama un token. Es una moneda que no es la nativa del ecosistema, la nativa del ecosistema del Sirium es el IT, el Ether, y un token es una moneda que se ha creado, como puede ser DAI, que se ha creado con este contrato inteligente. Bueno, pues esta es la gran revolución que trae todo esto del blockchain. Fijaros que todo esto se ha empezado a formar, y tienen ustedes mi canal de YouTube, por si quieren, estamos empezando con una formación sencilla, práctica, para todo aquel que quiera seguir todo esto, el tema de las criptomonedas. Yo le llamo el universo de las criptomonedas. Hemos creado dentro del canal de Diego Barbadilla, que es el que utilizamos en el aula de bolsa, dentro de listas, unas listas que se llaman criptomonedas. Hemos hecho hasta ahora mismo tres planteamientos teóricos en formato de píldora, diez minutos, que ahora van a ir acompañados de la parte práctica. Estamos al principio, se pueden enganchar, si les interesa esto, que yo creo que les interesa, y más el mundo del real estate. Bueno, fíjense, aquí tienen ustedes, como les decía, un smart contra, que representa a una moneda, simplemente copiando estas 44 líneas, subiéndole a este ordenador descentralizado, lo tienen ustedes aquí, se llama Remis, es la red de Incirio, subiéndolo, ya tengo yo una moneda creada por mí, donde le puedo poner a esta moneda, aquí ven ustedes, la cantidad de monedas que yo quiero crear. Si quiero crear un millón, un millón, diez millones, diez millones. Aquí están creadas diez mil. Le pongo un nombre, es mi token inmobiliario, y le pongo un acrónimo, un nombre reducido, INMS, es mi token. Y además le digo que puede tener hasta 18 decimales. Pues ya lo creo, y ya ese token está subido a la red, y cualquiera lo puede comprar. Le tengo que dar valor, lógicamente, tiene que tener un proyecto detrás, tiene que servir para algo. Pero es tan fácil como esto. ¿Este código dónde está? Este código está en un repositorio, se llama GitHub, que se puede copiar. Y de hecho, si los copio, aquí los tengo. Este es el código del Bitcoin. Fíjense lo sencillo que es. Está el Bitcoin hoy cotizando a 63.800 dólares. Empezó con un dólar. Pues yo puedo hacer un Bitcoin, y si se compra, pues puede llegar a ese valor. Bueno, pues aquí tienen ustedes todo esto para que vean lo sencillo que es. ¿Qué es un token? Un token es simplemente convertir un activo, un activo que puede ser un activo virtual, o un activo real, puede ser un inmueble, puede ser un suelo, o puede ser un derecho, o puede ser algo intangible, pues no sé, un fondo de comercio, se puede monetizar. ¿Para monetizar lo que se hace? Pues este programa que les he dicho. ¿Y qué supone tokenizar o monetizar un activo? Que ya se puede movilizar, que tiene una fácil transferencia, que en segundo se transmite de una persona a otra en todo el mundo, y además bajo coste. Y además se almacena de manera muy fácil. Y además se puede fraccionar. Yo puedo vender un inmueble que vale 500.000 euros en parte de 100 euros, de 50 euros. Uno comprará una parte y otro otra parte. Son ventajas muy importantes de la tokenización. Bueno, nosotros dentro del real estate nos vamos a dirigir a un sector del real estate, que es la industria, que se llama bienes raíces comerciales, que son los agentes inmobiliarios, las agencias de propiedad inmobiliaria, que son realmente, ¿dónde puedo ver en el mundo qué se está haciendo? Pues miren, aquí tienen ustedes una página, se llama CoinMarketCapital, pueden entrar en CoinEco, en Coin360, donde poniéndole aquí en categoría real estate, ¿verdad? Todos los proyectos que están ahora mismo en el mundo, desarrollándose en este mundo de bienes raíces comerciales o de real estate, con su moneda, aquí tienen el primero que se llama Propi, con la moneda Pro, otro. Yo le traía aquí alguno para que lo vieran, pero voy a pasar muy por encima y vean ustedes todos los proyectos. Vean la cotización. Bueno, Propi es un proyecto que tiene 67 millones de euros, perdón, de dólares, ahora mismo capitalizándose, o sea, en el mercado. El token vale 0,95 dólares. Fíjense, aquí tienen la cotización. Bueno, pues como estamos en 18 y lo tengo que dar, aquí tienen nuevos negocios en real estate que se están desarrollando ahora mismo y que es muy conveniente que los agentes de la propiedad inmobiliaria y las agencias que se dedican a esto, pues como digo, se dedican al retail, se dedican a los alquileres, a la venta de pisos, alguna financiación especial, pues tomen nota porque esto es lo que se está desarrollando en el mundo. Tema de co-living, que ahora mismo le va a hablar, profesor Ismael, de qué es esto del co-living. El co-housing, fíjense, no solamente financiación en todo el mundo con token, con monedas, sino también búsqueda de infinitos para el co-living. El co-living, como saben, es un concepto, modelo de residencial comunitario que nace, pues en Estados Unidos, concretamente en Silicon Valley, porque no había alojamientos bastante para todas las personas que estaban aturistas. O el co-housing, que es una comunidad internacional de clases privadas, pero que tienen espacios comunes donde la gente se puede desarrollar. Incluso el mundo de los alquileres turísticos, donde se pueden dar opciones para quitar el monopolio que tiene ahora mismo, por ejemplo, AirBnB. Nadie alquila nada que sea turístico que no se haga por AirBnB. No, pues yo puedo alquilar y además puedo alquilarlo con una aplicación que, por ejemplo, los servicios de limpieza de los inmuebles, cuando se van los inquilinos, pues se hagan y se hagan en condiciones, no tienen que ser los mismos inquilinos. Hay muchos negocios que se están desarrollando ahora mismo. Bueno, fíjense, gestión de ofertas, gestión de transacciones, de compraventa, de alquileres, gestión de ofertas de todo tipo en el mundo inmobiliario. Aquí tiene esta de Propi, que admite usted, que tiene 67 millones de dólares. Aquí tienen otras, pocas, Lupin, que es una empresa muy importante de Chile, donde lo que está tratando de monetizar ahora mismo son los alquileres con opción a compra. Y en España tienen ustedes Bricken, que se dedica a tokenizar, es de Barcelona, a tokenizar inmuebles. Bueno, yo ya termino, después continuaré y ahora le voy a dar a Ismael Santiago la palabra, que le va a hablar de un caso real, más detenidamente, que es el caso en España de Real Fund, o Real Fund. Ismael, como ven ustedes, ya lo ha presentado el profesor Alberto Amado, yo no vi hace mucho hincapié, una de las personas más notables en España del mundo del blockchain, profesor de la universidad, también trabaja en temas de emprendimiento y además está tratando de poner en marcha el futuro de los precios del aceite de oliva, que saben ustedes que es un mercado que en Andalucía no es muy necesario y hace tres años que no lo tenemos ya. Pues le doy la palabra y cuando quiera, Ismael, te seguimos y estamos contigo. Muchas gracias, ¿me escucháis? Perfectamente. Para pasar, yo te paso, yo te paso, yo te paso, tú no tienes que hacer nada, yo te paso. Vale, Diego, pásame al anterior, por favor. Gracias. Mira, bueno, el proyecto que vamos a ver es un proyecto que se llama Real Fund, ¿no? que, bueno, que tiene como como mantra tokenizamos el valor de tu proyecto inmobiliario, ¿no? Este proyecto Real Fund fue en la primera, en la primera convocatoria de la asamble regulatoria de los proyectos FINT, una de las 46 elegidas, ¿no? En la asamble regulatoria, para que hagáis una idea, aparece, existe en muchos países y es un instrumento muy curioso que permite, bueno, pues el desarrollo de la innovación tecnológica en el ámbito de las finanzas tecnológicas o FINT. ¿no? Londres, bueno, pues quizás sea la plaza pues más significativa y que mejor recorrido pues está teniendo en Europa, pero no hay que descuidar, ¿entiendes? Las FINT, por ejemplo, que existen en Norteamérica o en Latinoamérica como México y otras, ¿no? Y bueno, y al final, pues una asamble regulatoria, ¿no? Sin querer enrollarme esto, pero ya que lo hemos introducido, pues no deja de ser un campo de juego donde los proyectos de innovación se desarrollan y las administraciones ven cómo se desarrolla la innovación para que cuando regulen no metan la pala, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues esa es la idea del ensamble regulatorio, ¿vale? Y ya, pues nos vamos a a disponer a explicar un poquito esto de Real Fund. Por favor, Diego, lo siguiente. Claro que sí, tú no te preocupes que yo paso. Venga. Vale. ¿Qué es lo que ofrece Real Fund tanto a promotores inmobiliarios como a aquellos inversores interesados en el sector inmobiliario, ¿no? Pues si nos centramos en los promotores inmobiliarios, pues este proyecto de Real Fund, pues abre a promotores inmobiliarios nuevas posibilidades para conseguir sus metas financieras, ¿no? ¿Y cómo? Pues permitiéndoles obtener una financiación rápida sin intermediarios bancarios a través de qué? A través de la deuda inmobiliaria tokenizada asegurada y 100% legal. ¿Cómo? Se hace esa desintermediación descentralizada, lo ha explicado ante el profesor Diego Barbadillo, mediante la tecnología blockchain y esto se articula mediante mediante un sistema complejo y bien securitizado con ciberseguridad de contratos inteligentes y oráculos, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece también Real Fund no solamente a los promotores inmobiliarios, sino a cualquiera de nosotros que estemos interesados en diversificar nuestras inversiones, pero no tenemos dinero para comprar ladrillos, ¿no? Pero, bueno, que tenemos una mínima cantidad para, ¿no? Pues bueno, pues Real Fund pretende también ser un punto de contacto para aquel inversor que pueda encontrar oportunidades de inversión en el sector inmobiliario que le permita alcanzar pues una renta real muy superior a lo que podemos encontrar en la renta fija y en los plazos fijos que es cero y con la confianza que proporciona y la veracidad que proporciona la tecnología de cadena de bloques, ¿no? Luego aquí lo importante es que Real Fund proporciona estos servicios a los promotores inmobiliarios y a los inversores dándole liquidez a un activo fijo inmovilizado gracias a la tecnología blockchain y permite agilizar y hacer más eficiente la cadena de suministro del sector inmobiliario gracias a la inexistencia de intermediarios ya que esas funciones las desarrolla la tecnología. Entonces, después de esta introducción que hemos hecho ya nos podemos hacer una idea que es Real Fund, ¿no? Real Fund pues tiene el propósito de mejorar las vías y canales de acceso al capital para emprendedores, para promotores inmobiliarios o para promotores, ¿no? Que con este nuevo proyecto pues podrán poner en valor pues sus activos, ¿no? Tanto físicos como intangibles. También es importante que Real Fund, como hemos comentado, da la posibilidad de invertir en buenos negocios inmobiliarios a aquellas personas que no tienen grandes capitales, es decir, a esa cantidad de multitud de inversores que con poco capital podrían diversificar su ahorro en el sector inmobiliario con la peculiaridad de crear pues un mercado mucho más líquido gracias a la toquerización de los inmuebles y gracias a los servicios que presta pues lo que es la tecnología de cadena de suministro vía con datos inteligentes que no es más que lo que ustedes han visto en la pantalla que aparecían 45 líneas de código. Esas 45 líneas de código lo que está indicando es que en una dirección en concreta que está situado en una cadena de bloques o bloches hay dinero. De ahí la importancia extrema de la ciberseguridad. Luego la importancia de un proyecto es que tengo un modelo de negocio solvente pero tan importante como esto es que no te roben el dinero que auto ejecuta y auto liquida los contratos inteligentes como está pasando en algunos casos en el sector déficit y es fundamental tener pues una estrategia bien definida y bien robusta en el ámbito de la ciberseguridad para que no roben el dinero que se auto ejecuta y se auto liquida en los contratos de smart contracts. Bueno y el proceso de tokenización en RealFan ¿cómo es? Centrándonos un poquito en el tema. Bueno pues en el 2019 este fue mi tercer libro pero mi segundo relacionado con la nueva economía blockchain y las criptomonedas ¿no? Y ahí defino lo que es un token ¿y el token ¿qué es? El token no deja de ser una ficha digital ¿no? Es como lo que cuando vamos nosotros por ejemplo a un casino pues lo que nos dan por dinero ¿no? Y esa ficha pues en vez de que sea emitida por el casino puede ser emitida por una empresa privada una asociación una institución una persona física ¿y qué representa esa ficha? ¿no? Pues representa pues una cadena alfanumérica registrada en una base descentralizada como es blockchain para que nos entendamos es una dirección que apunta a una a una cadena de bloques que no deja de ser una base de datos descentralizada y distribuida que nos indica cuidado que aquí hay dinero de ahí que existan pues cada vez pues mayores riesgos tecnológicos a la hora del robo en los contratos inteligentes de ahí la importancia clave ¿eh? de la ciberseguridad y de que dentro del equipo humano que tiene los proyectos pues tengan expertos bien bien trabajados en el ámbito de la ciberseguridad ¿no? ¿el token que permite? el token permite pues la gobernanza de un modelo de negocio de una organización ¿y qué te dota a ti el token? te toca pues te dota de poder interactuar con los productos y la tecnología que se genera a la vez que también te permite pues ser beneficiario de los posibles beneficios que se repartan en los proyectos ¿no? esto a día de hoy se está articulando con una cosa que se llama DAOS o lo que sería organismos descentralizados automáticos que no es otra cosa que como una empresa sin toda la parafernalia burocrática que tiene una empresa está registrada en una cadena de bloque y permite como como nada este tipo de plataforma una gobernanza de de lo que sería el protocolo que permite el funcionamiento de lo que son los proyectos ¿de acuerdo? bueno y los tokens digitales significan tres cosas yo creo que es importantísimo para entender la tokenización de la economía es entender estas tres facultades principales la primera que cuando hablamos de token y tokenización estamos hablando de una representación digital no es tangible es intangible segundo el control te lo proporcionan tus claves criptográficas y la propiedad el registro de la propiedad del docker ¿dónde está? está en la cadena de bloque luego de naturaleza digital el control te lo proporcionan tus claves criptográficas si no tienes el control de tus claves no tienes el control de tus tokens y la propiedad te radica el registro de la propiedad radica en la blockchain o en la cadena de blockchain luego la combinación de estas tres cosas es lo que da sentido a la tokenización económica y aquí es donde radica la capacidad de innovación disruptiva de blockchain al final no deja de ser la suma de dos elementos ya existentes en el ámbito de la innovación por una parte lo que sería las redes P2P que para lo que no para que nos entienda el público no deja de ser un vistorre un programita que me permite intercambiar archivos en este caso lo que me permitiría es hacer transacciones con los otros usuarios que se han descargado este programita y la segunda tecnología sería la criptografía que permite los consensos y permite que el dinero pues no se gaste dos veces luego la suma de ambos dan como resultado lo que serían las propiedades propias de la blockchain que facilitan la tokenización y esto no deja de ser pues una fase más una tercera ola que tiene que venir de internet la primera la vimos con los portales la segunda la vimos con las redes sociales y la tercera la vamos a ver el internet de valor con esa capa de valor que proporciona la blockchain la integrabilidad de blockchain y al final la nueva economía blockchain que es lo que hará que el internet deje ser de información si no sea del valor bien si nos centramos una vez que hemos definido los conceptos en el ámbito inmobiliario la tokenización de bienes inmuebles que es pues no deja de ser pues la creación de un token que sobre una cadena de bloque que representa una participación en la propiedad de un activo inmobiliario y es plenamente legal y transferible en cualquier momento y eso que lo facilita lo facilita blockchain y lo facilita los smart contracts y algo aquí muy importante sobre el concepto de oráculo que es un puente entre los datos reales que existen en el mundo real y la blockchain ese puente que sería por ejemplo los oráculos el poder acceder por ejemplo al registro de la propiedad ¿vale? pues también hay que securizar también hay que dotar de una estrategia de ciberseguridad a esos oráculos y existe por ejemplo Chainlink que es quizá pues el sistema de oráculo pues más veraz y más utilizado como estándar del mercado ¿no? el proceso el proceso de tokenización en RealFan al final pues consta pues de los siguientes elementos ¿no? el primero de ellos que es lo que le dota al proyecto de de ventajas ¿no? estas características tecnológicas el primero es el fraccionamiento de la propiedad el fraccionamiento no deja de ser una división como comentaba el profesor Barbadillo es la división de los activos inmobiliarios en unidades más pequeñas para su venta alquiler o garantías que es la colaternitación imaginemos por ejemplo que somos propietarios de un edificio y quiero mantener la propiedad de tal edificio ¿no? sin dudarme y sin hipotecas ¿no? y quiero crecer y deseo adquirir otro edificio para aumentar mi negocio aumentar mi facturación ¿no? y ¿qué es lo que haríamos? pues podíamos optar por tokenizar un activo existiente mediante el empleo por ejemplo de una oferta de token security esto es igual que una ICO con la diferencia de que el security token offering pues estaríamos sometidos a la normativa propiamente que establece la CNMV luego lo que conseguiríamos es que la CNMV no entorpeciera la operación y porque previamente debe ser autorizada por esta ¿no? y a partir de este security token offering pues nos permite vender por un porcentaje de su patrimonio y poder con la financiación que gastamos a partir de esta operación pues adquirir pues ese segundo edificio ¿no? luego se podría seguir siendo dueño mayoritario de lo que era el primer inmueble poder crecer y que los inversores puedan comprar conjuntamente pues la participación ahora que está disponible gracias a ese STO para hacer los propietarios y ahí en esa STO en esos contratos inteligentes que es lo que radica el token pues estaría también establecido el contrato y todos los elementos del contrato ¿no? los derechos seis dividendos seis privilegios de votos en el caso de la apreciación del patrimonio qué hacer y cómo hacer la comercialidad etcétera todas las cláusuras que existen en cualquier contrato de este tipo también esto se puede hacer con las acciones de la sociedad dueña del inmueble y con un préstamo o con las rentas derivadas del alquiler de dicho inmueble yo creo que aquí es muy importante el poder tokenizar las rentas derivadas del alquiler y estoy convencido de que muchas STO y Belcon están por crearse teniendo como garantía pues propiedades inmobiliarias que servirían como de respaldo a esa emisión de esas STO y Belcon ¿no? También importante la alta barrea de entrada que existe en el ámbito inmobiliario ¿no? con parco aquí en casa por pequeña que uno busque pues requiere de un importante capital hay un gasto de capital inicial importante y esto te permite que los pequeños inversores puedan diversificar su inversión fraccionando la propiedad la liquidez la liquidez está clara un activo fijo que es difícilmente convertible en dinero ¿vale? pues lo convertimos en líquido gracias al mercado que proporciona las ofertas iniciales de moneda o la STO los bienes inmuebles ¿no? todos conocemos la actualeza que tienen que son inmovilizados y líquidos y gracias a ese tipo de procedimiento gracias a esa tokenización permitiría hacerlos automáticamente más líquidos ¿no? cuando una propiedad ¿no? Antonio pasa lo anterior por favor que esto es importante cuando una propiedad la estamos tokenizando pues el activo se desbloquea pues un grupo global de inversiones potenciales y mercados secundarios ¿para qué? para que se puedan negociar pues estos tokens de activos fraccionados que lo que están aportando y eso a día de hoy no existe es una liquidez adicional un mercado nuevo una democratización en el ámbito de la inversión en ladrillo sin tener que hacer amplios desembolsos la eficiencia escosa también es fundamental por la desintermediación aquí la cadena de suministro del sector va eliminando intermediarios porque esas funciones lo está haciendo la tecnología ¿vale? hay muchos costes y procesos intermedios que están involucrados en cualquier transacción de compra venta o alquiler honorarios de corretaje cargos de prestamistad costes de estudio de concentración transacciones inspecciones honorarios legales ¿vale? pues esto lo harían los contactos inteligentes lo haría el ecosistema desarrollado conjuntamente con lo que son los oráculos con una importante estrategia de ciberseguridad y los contactos inteligentes que son direcciones que apuntan dinero pues permitiría poder recoger pues todas todas las cláusulas por parte de las partes que conforman cualquier proyecto inmobiliario y como bien recogido pues tiene la funcionalidad propiamente de auto ejecutarse y auto liquidarse o lo que es lo mismo de que los propios contratos ¿no? disponen de ese dinero para poder liquidarse y no tener que utilizar en ningún momento intermediarios financieros como el caso de la banca ¿no? el contacto inteligente pues al final actúa como árbitro como corredor y como abogado y todo esto lo hace en tiempo real de ahí que las principales firmas de abogados son las primeras interesadas en estar en este ecosistema en este mundillo ya que o están en la punta de lanza o lógicamente la tecnología las hará desaparecer ¿ok? como si no son meros intermediarios que aporten la transparencia la transparencia es la veracidad la veracidad y yo las transacciones en cualquier en cualquier explorador de de criptomonedas puedo ver cualquier tipo de transacción que él ha hecho que él ha minado toda la información está disponible por muy pequeña que sea la transacción luego te da a ti lógicamente esa transparencia esa veracidad ¿eh? de que se está desarrollando cualquier tipo de operativa cualquier tipo de transacción y también es pseudo anónimo porque no aparece lógicamente el nombre de las personas física o jurídica aparece en dirección ¿vale? luego la transparencia y la velocidad y la trazabilidad de la información es que es la base de la tecnología de la blockchain y eso es quizás esta tecnología de cadena de bloques la mayor la más garante de la misma ¿de acuerdo? la tokenización de los activos inmobiliarios pues que sepamos está cambiando el paradigma de liquidez que durante mucho tiempo pues ha sido limitado a la inversión inmobiliaria a ciertas élites de inversores y a medida que avancemos en la tokenización de los activos pues veremos ese cambio radical y veremos las prestaciones de funcionalidades disruptivas que aporta esta democratización tecnológica y hará que los promotores inmobiliarios pues tengan capital que los inversores puedan diversificar sus carteras y que por supuesto que los propietarios liberen su capital y ya brevemente dos casos reales que ha hecho RealFan el primero sería un proyecto de préstamos a tipo fijo para reformar una vivienda en Barcelona las características de un préstamo de 75.000 euros tanto el soft cap como el hard cap fue de 75.000 euros el plazo fueron 12 meses la inversión mínima son 200 euros luego cualquiera puede invertir y desigir y diversificar y el tipo de interés es un 7% anual cuando estamos viendo que los tipos de interés en Europa son de tipo son de carácter negativo ¿no? Entonces el que se ha con la entidad que ha desarrollado este proyecto es una empresa PropTech tecnologías relacionadas con el ámbito inmobiliario que es prioridad en España y que pretende reformar pues un inmueble en el barrio de San en modalidad de co-living pues a 5 minutos andando de la plaza de España y la estación de Aves luego bueno pues este sería pues una forma de tokenizar los préstamos que como antes era se hacía la titulización pues la ventaja que tiene la tokenización sobre la titulización es que la tokenización te permite desintermediar aún más que la titulización te da transparencia te da veracidad te da eficiencia cosa que como vimos en el 2008 no se hizo del todo bien en el ámbito de la titulización de activo hipotecario y ya simplemente el último caso pásame la diapositiva Diego que te dejo no hay más no hay más esta es que hay esta bueno pues da igual como es un caso Ismael tampoco yo iba a poner uno pero también se ha quitado vale yo simplemente no voy a mencionar que la tengo aquí ¿no? se llama Kowijal que es muy interesante son tokens de un préstamo mercantil que tiene una duración de préstamo de 48 meses tipo de interés 7% anual los intereses son pagaderos trimestralmente la inversión son de 100 euros y el softcap que sería pues la mínima financiación que se capta son 20.000 y el hardcap que la máxima financiación que se pretendía que se pretendía a fin de captar son de 2 millones de euros y lo lleva a cabo la empresa Inversion Hedge Home que su negocio mayoritario procede de la comercialización de propiedades para terceros estamos hablando de que opera mayoritariamente en España y en Hungría y el valor total de sus propiedades comercializadas supera los 90 millones de euros luego nos puede dar una garantía interesante a la hora de invertir en esta tokenización de préstamos hipotecarios ¿no? y con esto yo acabo disculpad si me he comido algo más tiempo del debido y bueno ya dejamos el turno de pregunta una vez finalizado no, no, no tenemos que terminar la última parte Ismael no, el turno de pregunta no vamos a ver vamos a terminar la exposición y si nos queda algún tiempo yo voy a cortar mucho seguimos yo os traía un caso pero que no lo voy a poner que es el caso de Rental que es una empresa de Sevilla y de Huelva que está tokenizando inmuebles ahora mismo en Sevilla ¿vale? ¿y qué tokeniza? pues tokeniza inmuebles que lo que busca es un tema especial aquí tenéis el token que está utilizando ¿vale? aquí tenéis la cotización y tenéis la liquidez esta empresa se llama Rental tiene tokenizado ahora mismo aproximadamente 10-12 inmuebles es nueva totalmente nueva un momentito que vamos a verla aquí y esta empresa bueno lo hace a través de préstamos participativos cuidado con estas inversiones que son inversiones de riesgo que son inversiones además que no te garantizan la rentabilidad y que si bien están bueno auspiciadas y además están controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores perdona también muchas veces el lenguaje que tenemos en la universidad y que hablamos de cosas hablamos de la CNMV y nos decimos que o hablamos de short capital o no sé qué perdona este tema decía que se tokeniza a través de préstamos participativos y fijaros aquí uno de los inmuebles que se ha tokenizado ¿dónde está el arte? ¿dónde está el negocio? fijaros esto es un piso que vale 100.000 euros precio de compra 100.000 donde 100.000 se va a alquilar el piso en 972 euros que era un piso de 100 que se alquila en 1.000 euros al mes ¿cuánto renta una inversión inmobiliaria normal si yo me compro una vivienda y la alquilo? un 5 o un 6% aquí la rentabilidad son del 10% fijaros que aquí en este proyecto dan una rentabilidad del 11% o del 10,5% había mucho que hablar de este tema pero bueno esto es lo que se está haciendo pero yo no me quiero citar la tokenización de los activos inmobiliarios de los inmuebles fijaros que también se puede tokenizar contratos de alquiler se pueden meter en una base de datos todas aquellas personas que quieren alquilar su casa podemos como son contratos meter todo tipo de contratos que se ejecuten de manera automática en la base de datos en la cadena de bloques por ejemplo contrato de compraventa no hace falta un notario hay un contrato de compraventa donde si se cumplen las condiciones en las partes se comprometen ¿para qué necesitamos un notario que dé fe pública y que le paguemos 1.000 euros cada escritura? ¿para qué necesitamos un registro de la propiedad? lo que hay que hacer es que nos permitan que con 100 euros yo tenga una parte de la propiedad y esa parte de esos 100 euros esté en registro una cadena de bloques para que necesito yo un registro un registro de la propiedad solamente lo necesito para pagar fiaros la cantidad de cosas que en real estate en el tema inmobiliario se pueden hacer con el tema de la cadena de bloques y por aquí es por donde va el tema hay y con esto vamos a terminar y si queréis os dejamos 5 minutos para que haga una pregunta hay un lo traigo aquí un estudio de Deloitte un estudio que es el año 2019 que se llama Blockchain en bienes raíces comerciales y dice que el futuro está aquí es un estudio bastante potente que lo pongo a vuestra disposición aquí está traducido está en inglés cuando subamos esto al canal de YouTube os voy a dejar el link para que lo descarguéis esto estará subido probablemente mañana toda esta ponencia para que la veáis con tranquilidad porque hemos ido muy ligero muy rápido es un taller que se hace en una hora y por lo tanto fijaros que aquí se habla de bienes raíces comerciales de lo que hacéis cada día los agentes de la propiedad inmobiliaria de alquilar inmuebles de vender inmuebles de asesorar de buscar financiación etcétera y dicen que el Blockchain está transformando todas las operaciones centrales de estas sociedades de bienes raíces de los agentes y de la agencia y con transacciones de compra-venta de financiación de arrendamiento y de gestión y además al final es un informe bastante completo que además hace preguntas y la tenéis que responder y nadie del mundo inmobiliario debía pasar por este informe todo el mundo lo debía leer un informe cortito no sé si tiene vamos 30 páginas y fijaros que en las conclusiones finales dice lo siguiente y es un tema muy importante y las tengo aquí y os he hecho un resumen con ellas en las conclusiones que me las he pasado dice piénsatelo cuestionatelo pero no lo ignore agente de la propiedad inmobiliaria agente de la propiedad inmobiliaria piénsate esto que te estamos diciendo que este es el futuro piénsate que cuando empezó a vender Amazon el pequeño comercio no le dio importancia y hoy se ha comido al pequeño comercio se ha comido a la distribución piénsate que tu futuro está por esta tecnología disruptiva pregúntate lo que quieras cuestionatelo pero al final no lo ignore métete de lleno en este tema ¿cuáles son las conclusiones que yo os traigo? las tenéis aquí y las vais a entender primero este sistema en vuestro negocio que es el negocio de real estate lo que hace es hacerlo transparente hacerlo eficiente ahorrar costes que sea mucho más democrático que no esté supervisado ni controlado esto es un tema muy importante y eso es vuestro negocio os permite y tenéis que revisar vuestro modelo comercial las estrategias que tenéis ahora mismo emprendidas en vuestros negocios los procesos y el plan financiero que tenéis y todo eso se dimana de las conclusiones de esto y financieros si eso es importante porque os he dicho que afecta a todo el ámbito de la actividad que está desarrollando y tenéis que tener el blockchain la cadena de bloque esta tecnología esta tecnología que consta de programas y consta de esta base de datos como bien ha dicho el profesor Ismael Santiago y yo lo he dicho en la primera parte lo tenéis que tener en vuestro radar lo tenéis que seguir quería deciros más cosas para que veáis un poco pero yo creo que con esto es suficiente si queréis podemos dejar aquí tenéis por ejemplo de rental tenéis aquí su página web vale aquí tenéis hemos invitado al CEO que es este chico que está aquí no se ha puesto en contacto con nosotros al final no sé si no ha querido o no ha podido porque también esto es cuestionable oye yo en el mundo de las DeFi puedo tener rentabilidades con monedas estables monedas que están vinculadas al euro superior al 10% y con muy poco riego todo el mundo lo tenía que conocer todo el mundo el inversor el prestamista bueno y aquí ellos te dicen por ejemplo aquí tenéis los inmuebles que han vendido aquí tenéis están vendiendo en Gandía lógicamente ¿de dónde radica el negocio aquí? el negocio radica en buscar una vivienda que sea barata y que se pueda alquilar por un determinado alquiler que nos da una rentabilidad del 10% esta la tienen ahora mismo que es la que están esta la van a sacar próximamente y ahora están vendiendo una en Valencia perdón están tokenizando no vendiendo una en Valencia todo esto son lo que lo tenéis en su y aquí tenéis las rentabilidades que ellos dicen que van a obtener otra cosa es que los tengan además ni compromiso lo que sí esto está regulado y está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como bien dicen aquí los Security Token que se hacen con una STO que ha dicho muy bien el profesor Ismael de Santiago o el Security Token Offering una oferta de toque financiero de toque security de monedas financieras no son líquidos la liquidez se le da con mecanismos con los pools de liquidez que se hacen en cadenas de bloques que tiene este mundo de las criptomonedas este universo de las criptomonedas y que pueden dar liquidez pero que no son productos líquidos y además son productos de riego no lo olvidemos ¿vale? aquí tenéis un poco como es el modelo tenéis el equipo que ya está trabajando en otros proyectos Miguel Caballero que es esta persona que viene de este mundo está en proyectos de educación fiaros que esto afecta a todos hay una empresa perdón hay un ecosistema que se llama BestChain BestChain es chino pero está hecho por el CEO de Louis Vuitton en China que ahora mismo lo que está haciendo es tokenizar temas en empresa en empresa tan importante como Louis Vuitton como BMW ¿y qué tokeniza? por ejemplo las cadenas de distribución la logística por ejemplo las emisiones de carbono de los coches eléctricos por ejemplo todo el tema de historias médicas con el COVID no hace falta ningún pasaporte estar todo metido en la blockchain o sea montones de temas que hay que pensarse porque van a venir esto se ha desarrollado a partir del año 2020 por ejemplo en los sistemas de finanzas descentralizadas el 1 de enero de este año 2021 había 23.000 millones de dólares ahí metidos al día de hoy hay 240.000 millones se han multiplicado por un mil por cien en España hay ya 5 millones de personas ahora mismo que se están metiendo en el mundo de las criptomonedas en el universo de las criptomonedas en la tecnología del blockchain porque al final lo que se queda en la anécdota el blockchain nació para dar soporte al bitcoin y al final lo importante no es el bitcoin el bitcoin es una moneda que no tiene nada detrás pero con una alta volatilidad que hoy está cotizando a 63.800 dólares pero que empezó el 3 de enero del año 2009 a un dólar el que compró en aquel momento un bitcoin ahora tiene 63.000 pero no tiene nada detrás en cambio estos proyectos si tienen detrás que tienen valor añadido valor añadido para la empresa valor añadido para el inversor entonces bitcoin es la anécdota lo importante es la tecnología bueno yo termino aquí si alguien quiere intervenir voy a quitar estamos el profesor y yo con 5 minutos o con 7 minutos para contestaros si queréis alguna pregunta algún tema espero que haya gustado el taller ha sido muy rápido lo sé pero bueno chicos es que esto no puede ser de otra manera si no en vez de un taller voy a dejar de compartir la pantalla si os parece me pongo en en modalidad de de responder aquí tenéis al profesor Ismael que viene del espacio ha topenizado la luna o Marte no Terra Luna con su carta aquí subido también y bueno y espero preguntas Antonio Antonio Muñoz a ver si nos hace alguna pregunta o Rosa Domínguez o alguno de los alumnos que están en clase a través del profesor González Limón Antonio ha subido la mano habla Antonio ponte el micro y habla Buenas tardes Diego buenas tardes profesor Ismael como siempre yo soy compañero de Diego y amigo muy amigo de Diego estuvimos trabajando junto en el BWA y me ha metido en este en este mundillo y mundillo muy interesante y yo lo que quiero deciros que la ponencia ha estado muy interesante y que es un mundo un mundo que más que en el radar ya hay que tenerlo situado metido en la cabeza porque la verdad que es un verdadero avance y facilita muchísimo las cosas y cada día va a ser más útil el poder utilizarlo y que la gente se vaya metiendo sobre todo empresas que están haciendo o empresas que ya están instaladas y sobre todo los chavales que están ahora intentando bueno pues están metido en el mundo empresarial o económico o porque les sea interesante el tema de inversión entonces muy interesante el tema de los inmuebles como siempre en un país en el que todos queremos tener un ladrillo pero bueno hay nuevas ofertas y nuevas maneras de poder invertir en este en este mundo y poder participar porque como bien decíais para poder entrar antes había que tener bueno pues un capital sobrante que querías arriesgar y meter ¿no? yo simplemente felicitaros por la ponencia y que esto es un campo extensísimo y que bueno se han introducido nuevas palabras porque tienen muchas palabras nuevas había estado hablando de capital mínimo máximo y bueno pues habrá que ir haciendo también un diccionario para Dumi como se tú le decís para Dumi pero bueno muy interesante y os agradezco la charla a los dos ha sido muy interesante y a todos los intervinientes y bueno una pregunta que sea cortita por favor que nos quedan tres minutos venga alguien que pregunte Paco Guzmán si estás por aquí muéstrate dinos algo alguna duda Ana Ana María si estás por aquí también oye pues encantado de que nos preguntes algo alguna pregunta Rosa Hidalgo ¿ha quedado alguna duda? Álvaro ha levantado la mano Álvaro ¿qué tal? dinos algo Antonio te estamos viendo ahora ¿qué tal? buenas tardes hola si me oye bien buenas tardes se te oye bien mira una preguntita yo estoy también soy profesional del mundo financiero la verdad es que esto me queda de momento bastante lejos pero es cierto como decía el compañero anterior pues es el futuro al final hay que estar abierto a todo este tipo de alternativas y tenía una duda fundamental porque yo hace mucho tiempo dejé de creer en el mercado inmobiliario como versión a largo plazo pero sin embargo creo que puede ser una inversión muy buena en el momento en el que tú tengas ya de comprar en el mercado secundario tokens de alguna forma que alguien se quiera desear de ellos me interesaría saber mucho en ese sentido cómo cotiza un token en el mercado secundario es decir alguien que compra a un valor de 100 una propiedad con un alquiler determinado el que sea con una rentabilidad determinada va cotizando ofreces una cantidad hasta que se cruce el valor Ismael contéstale tú tienes un minuto para contestarle porque tenemos a las 5 en la entrega de premios y quería yo poner también un tema contéstale tú si no te importa si por supuesto mira pues ahora mismo existen lo que se llaman las casas de cambio centralizadas y las casas de cambio descentralizadas los centralizados pues son los que conocemos actualmente el más famoso es Binance y si me apuras entiendes existe uno que cotiza en el mercado norteamericano con una capitalización importante de más de 60.000 millones que es Coinbase entonces tú lo que harías es en ese exchange u otros que no cotizan los más seguros pues claro a más seguro mayor reconocimiento más caro pues en esos exchange pues tú tienes que tener una serie de condiciones que tienes que reunir para poder cotizar en ese otro sobre todo la importancia está en la liquidez en que haya oferta y demanda en el caso de tu token ¿qué pasa? lógicamente como estamos hablando de descentralización volvemos a centralizar en exchange que son al final funcionan como casas de cambio descentralizadas funcionan como bolsas ¿no? y que el último desarrollo en los últimos tres años pues lo que se llaman las casas de cambio descentralizadas que es un sistema peer-to-peer un sistema P2P donde no se conoce oferta y demanda y donde te permite cotizar tu token a la par que cotizas por otro token o otra criptomoneda importante imagínate Ethereum y te creas una criptomoneda que se llama OrivaCoin ¿vale? entonces simplemente la gente que quiera invertir o quiera adquirir tu token lo que iría es a un exchange descentralizado el más conocido es Uniswap pero hay otro y en ese pool de liquidez pues lo que haría la gente pues bueno pues sería pues intercambiar o swapear pues tu token por una una criptomoneda que puede ser un activo como Dai u otro ¿entiendes? Oye Mael que se nos ha agotado el tiempo perdona pero es que tenemos a las 5 no te puedo seguir contestando yo creo que no hombre que está bien contestado es que tenemos a las 5 el acto de entrega no quería irme sin que vierais las jornadas que hemos organizado también el profesor Ismael Santiago y la hora de bolsa el 2 de noviembre ahí podéis ampliar todos estos temas él va a hablar de los CBCD yo voy a hablar de los DeFi y traemos unos ponentes muy importantes es el día 2 de noviembre online os lo mandaré a todos y fijaros las empresas tan importantes que hay no dejéis de asistir a estas jornadas que son jornadas que están patrocinadas por la Universidad de Sevilla y por la Facultad de Ciencias Económicas y por la Facultad de Turismo y van a ser muy interesantes son las primeras jornadas universitarias que se hacen yo os quiero dar las gracias tenéis a vuestra disposición el canal de la Universidad de Sevilla